No comer carne es no hablar de los demás, pero yo por eso nada más pescado. Oye, pero ahorita lo de Gaby sí, lo de un programa bien cotorro. Bien cotorro. ¡No puedo! Su problema es que se está juntando conmigo, entonces ya le entra a Lotía. Lotía Joana. Se pega, se pega. Oigan, y hablando de esto, el tiempo pasa y por supuesto que pasa volando. Hay personas que nos dejan, por supuesto, gratos recuerdos, huellas hondas en el corazón, en el alma y en la vida. Hace una semana se cumplió ya cinco años del sensible fallecimiento de la señora Christian Bach. Y su compañero de vida, el hombre que estuvo con ella cuando murió, Humberto Zurita, comparte cómo la recuerda y por qué decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Se cumplió el quinto aniversario luctuoso de Christian Bach y el primer actor, Humberto Zurita, así la recordó. Siempre. O sea, es que esos amores, esas personas que estuvieron, Christian y yo estuvimos, qué te puedo decir, 37, 38 años juntos, toda la vida. Entonces, pues siempre está en tu corazón, está en el corazón de mis hijos, está en nuestros recuerdos, en cada cosa por donde andamos o vemos o vivimos, pues ahí está ella con nosotros, ¿no? Entonces, siempre sigue. Humberto Zurita mencionó que de alguna manera Christian Bach le mandó el amor de Stephanie Salas. Pues de alguna manera yo creo, ¿no? O sea, si pensamos y creemos en estas cosas de que las casualidades no son casualidades, son causalidades, entonces, pues creo que podremos pensar en eso. Yo me pasé cuatro años ahí dando bandazos y ya me encontré a Stephanie y estoy muy contento. El amor incluso rejuveneció a Humberto Zurita, pues cada día crece más la relación con Stephanie Salas. Para mí fue realmente un regalo encontrarme nuevamente con Stephanie, que la conozco desde niña, desde que era muy chiquita. Ella era muy amiga de Christian, Christian de ella, y llevaban a las piñatas a Mish y la llevaban a las piñatas de Sebastián, a las Sebastián eran las de Mish. Así que, bueno, nos tocó ahora. Todos los días sale el sol. Fray Machuca. Ya se conocían, obviamente por el medio artístico se conoce todo mundo, ¿no? Y siendo hija de Silvia Pasquel, nieta de doña Silvia Pinar, por supuesto se tenían que conocer. Y después yo escuché una entrevista de Zurita diciendo que incluso Christian Bach y Michelle y Stephanie Salas eran amigas. Mira, se llevaban bien. Sí, y ahora se ven contentísimos Humberto y Stephanie. Salen en la foto como nunca antes, hace mucho no veíamos así con Humberto y Christian. Muy amorosos andan. Pero es que además siempre van a tener algo que decir cuando alguien inicia una relación, ya sea porque terminaron o porque, como en el caso de Humberto, enviudaron. Yo creo que cada quien sabe sus tiempos en el momento en el que se sientan preparados. Y tal cual lo dijeron en el momento en el que se casaron, hasta que la muerte nos separe y los separó. Y Humberto tiene todo el derecho de rehacer su vida, todo el derecho de ser feliz. Y creo que hace mucho no lo veíamos hasta en la manera en la que responde. Tan tranquilo, tan estable, tan cool. Sí, ahora contesta todo. Todo. Todo, y antes él era así, pues más serio y como que se ha relajado, ahora que está con él. Es lo que decimos del amor. Ahí lo vemos con Luis Miguel, con Humberto Zurita, con Christian Castro ahora. O sea, los que se ven enamorados o están enamorados, hasta se ablandan un poquito. Y además suertuda, Stephanie, porque es un galanazo, Humberto Zurita, siempre lo ha sido. Claro, y ella linda, dicen que es muy linda. Sí, además. Y que es muy fácil platicar con ella. O sea, porque Stephanie, la vemos y entonces uno lo relaciona con la familia, ¿no? Pinali, pero es muy culta. Sí. Se puede platicar de muchos temas con ella. Y además, pues tienen ahora lo de que trabajan juntos, les gusta lo mismo, se dedican a lo mismo. Entonces. Y cocina rico, Estefan. Ah, ¿también? Pues estuvo en el reality, ¿no? Ah, sí, es cierto. No sé si cocina. Sí, en el de aquí, en el de Divina Comida. Pues ahí andaba haciendo sus platillos. Yo te voy a poner un reality y no cocino nada. Nada más le haces al... Pero nada. Sí. Bueno, pero tal vez podría ser buen anfitrión. Sí, yo, eso sí. ¿No? Pides la comida, la sirves como si fuera tuya y ya. Claro. Que se le acabó el trago, se lo rellena el bajito con todo. El arte del hielo, ese es tuyo. Como si fuera este... El quechazal, así. El quechazal. ¿Cómo se llama ese? El chef quechazal, no me acuerdo de su nombre. Ah, pero que literal nada más cobra por la foto de Instagram porque dicen que tampoco es así que te tire al piso su comida. No sé, nunca voy a pagar ese dineral. Pero eso es lo que he escuchado, que realmente es nada más por figurar de, ay, ya estuve aquí. Sí, pues sí. ¿Cómo? Red coche. Pero sí corta bien la carne, o sea... Sí, eso sí. Ah, no, sí, y aparte tiene oro y no sé qué tanto y esto de... O sea, sabe hacer el show, ¿no? Exacto. Eso. Pero dicen que es... Esa es Las Vegas y el Miami, ¿no? Y el Miami, ah. Pero dicen que es un tema de que, ay, ya, ya en redes subí que estuve aquí. Que porque así que digas que te tira al piso. O sea, que es muy buena su comida, pero no para lo que cobra. Ay, Dios. Pero cada quien le ponen precio que quiere a sus cosas y cada quien sabe si lo paga. Yo no pago. O sea, exactamente, pero acuérdense que hoy no se debe comer carne. Ah, sí. No. Uy, entonces ya no hablemos. No, no. Vámonos con Nurka Marcos. Porque a ellos siempre la hemos conocido como la mujer escándalo. Este personaje que aunque ella dice que no, que ella es así. Pero fíjense el momento que recordó con nosotros. Habló en exclusiva para Sale el Sol de un episodio muy difícil porque perdió un hijo cuando estaba con Juan Osorio. Y le mando un mensaje a Maribel Huerta. Pese a los escándalos que enfrenta con su ex Juan Osorio, Nurka Marcos, recordó el momento cuando perdió un hijo del productor. Cuando juntos trabajaban en el proyecto de Aventurera. Perdí un bebé cuando estaba en Aventurera porque estaba desnutrida. Es triste porque es algo que no se logró, ¿verdad? Pero desnutrida, ¿por qué? O sea, no comías a tus horas, no comías lo que tenías. Ah, no, tenía mucho trabajo y mucho viaje. Era tanta la carga laboral que su cuerpo no resistió y sufrió dicho aborto. Cuando tienes tanto trabajo y tanto viaje y tanta falta de sueño, no te alimentas bien, es más el esfuerzo físico. O sea, rebasas el equilibrio, ¿me entiendes? De tus alimentos, tus descansos. Y todo es trabajo, 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 otra, la otra, la otra. Y obviamente te desfasas. Entonces, mi organismo estaba débil para sostener un embarazo. Nurka admira la manera en como su amiga Maribel Guardia ha salido adelante tras haber perdido a su hijo, Julián Figueroa, hace un año. No solamente cariño, admiración. Me identifiqué mucho con ella por imaginar el dolor que hay en su alma, con su pérdida. La admiro como artista definitivamente, pero más, más todavía, más todavía. La admiro mucho como artista, pero más todavía la admiro por guerrera, por sobreviviente, por mantenerse. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Es muy difícil perder un bebé, pero a veces el consuelo que queda es que dicen que el cuerpo es sabio. Y que el cuerpo sabe perfectamente que no puede llegar a término ese embarazo, pero es bien, bien difícil. Porque una mujer en el momento en el que se entera, ya le pusiste carita, nombre. Esta niurka me cae bien, esta, esa que acabamos de ver, pero casi nunca nos encontramos a esta niurka. Siempre está la confrontativa, la enojada, la que... Ay, pero nos da nota tú, déjala. No, sí. Pero frente a las cámaras es la otra. Yo un día le dije, es que tú cambias de personalidad. Ay, casi me ahorca. No cambio. Yo así soy. Y le digo, no, porque a veces eres muy linda, encantadora, tranquila, pacífica, y de pronto te sale lo leona. Y me dice, ah, sí, soy niurka, mamá. Porque yo no soy personaje. Y yo, no puedo. Ah, mira, te dijo lo mismo. Sí, porque le dije, es que sabes perfectamente qué decir y cómo manejar tus declaraciones. Todavía hasta me dijo, bueno, en esta sí tienes la... Sí, pero obviamente te sale otro instinto cuando estás hablando de tus hijos. Totalmente. ¿No? Entonces, ese es esa niurka, es la niurka mamá. La niurka mamá. Totalmente. Oigan, ¿voy yo? Sí. Ay, perdón. Leti Calderón ha sido madre, hablando de las mamás buenas, como Leti Calderón ha sido mamá y papá en la vida de sus hijos. Por eso está dispuesta a apoyarlos en todas sus decisiones, incluso en esta que comparte de su hijo, Carlos. Leti Calderón confesó a las cámaras de Sal el Sol que está dispuesta a apoyar a su hijo, Carlos, si es que desea lanzarse de cantante. Pues ha visto en el joven de 19 años grandes aptitudes artísticas. No, no, la actuación no. Le gusta más el canto, pero no, la actuación no. ¿Y si lo estarías dispuesta a apoyarlos si quieren lanzarse de cantante? Si quisiera, claro, por supuesto. Yo los voy a apoyar, quieran hacer lo que quieran hacer, siempre que sean productivos. Si se quieren quedar echados viendo la tele, ahí sí no. Si quieren, no sé, dedicarse a la actuación, si quieren dedicarse al canto, si quieren ser guías de turistas, si quieren ser ingenieros, si quieren ser doctores, lo que quieran ser, pues. Carlos asegura, la actriz ve la música como una terapia. Muy entusiasmado, le fascina la música. La música ha sido un refugio para él en muchos sentidos. Se relaja, se divierte, creo que le ha dado mucha seguridad. Va a las fiestas, evidentemente le gustan mucho los karaoke, ¿cómo se llaman? Los bares estos donde puedes cantar, entonces pues canta y entonces pues ya liga o ya lo felicitan. Se vuelve como popular en ese rollo. Y eso le gusta mucho porque mi hijo, Carlos, es muy, muy, muy sociable. Por ahora Leti está enfocada en apoyar a su hijo para que se vaya a estudiar al extranjero. Sí, estoy sufriendo mucho por eso porque Carlos, mi hijo, ya se quiere ir a estudiar fuera, cosa que yo le metí ese gusanito desde que tenía ocho años. Entonces pues ahora se lo tengo que cumplir y estoy actuando en mi contra porque somos una familia muy muégano, una gran familia de tres. Entonces estoy sufriendo, sufriendo mucho con la idea de que él ya se va a ir primero seis meses y este, porque le dije seis meses, ¿no? A ver si resistimos. Carlos considera que esto le ayudará para su crecimiento personal. Y voy a sufrir horrible, pero sé que le va a servir mucho a mi hijo el vivir solo, el vivir fuera. Posiblemente a Canadá o a Estados Unidos o a Suiza, todavía no sabemos, pero lo que queremos es que se vaya a vivir fuera y que sepa valorar lo que tiene en casa, ¿no? Y sepa luchar, sepa hacerse de comer, sepa limpiar su casa, sepa estudiar y todo lo que conlleva lo que es la independencia. Soy Omar Argueta, siguen, salen, son. Yo sé que todos los papás queremos que nuestros hijos, ¿no? Cumplan sus sueños y se preparen, pero que se vayan a otro país. Tú ya debes de andar por ahí, ¿no? Que se quieran ir a otro país. Gustavo está viviendo en otro país. ¿Qué? Y Valeria vivió en otro país. ¿O lo agradeces? Pues mira, sabes que siempre te quedas con Jesús en la boca, pero lo tienes que dejar. Anita, ya lo viste tú, ¿no? Sí. Ah, claro, y en Perú, ¿no? No. ¿A dónde se fue? En Noruega uno y el otro a Francia. Ah, no, yo me puse más cerquita, disculpa. Pero no quisieron quedarse ya. ¿No? No, 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 no. O sea, ahí es decisión de cada quien. Claro. Pero uno les da la oportunidad, ellos deciden, pero al final, donde quiera que estén aquí en México, donde sea, es que ellos estén felices, lo que ellos elijan. Tú puedes desear muchas cosas para tus hijos y nunca va a ser lo que tú deseas. Gracias. Es lo que ellos quieren y uno lo debe respetar también. Por supuesto. Una despedida debe ser, a mí, afortunadamente, me falta mucho, ¿no? No, sí, sí, ni lo pienso. Está muy chiquita, está muy chiquita, Antonela, pero... Ay, cuando yo los fui a llevar al aeropuerto, yo lloraba como una María Magdalena hablando de que estamos en estas épocas. Y entonces, así yo de, ay, se van a ir, no sé. Mamá, relájate, vamos a regresar. Le digo, y si no, ¿qué voy a hacer? Y entonces me decía, mamá, qué oso, ya no llores, ya no llores. O sea, ellos no quisieron que los llevaras de la manita a Francia. No, déjanos solos, es que son hombres y los hombres son más, bueno, todos son independientes, pero algunos más. Y no, mamá, ni te preocupes, vamos a estar súper bien, entonces yo no los llevé. Fíjate que a Valeria se fue a seis meses a Hawái a vivir, sí la llevamos, la llevamos mi esposa y yo a Hawái. Y a España, pues yo estaba trabajando, pero no, Verónica fue a dejar a Gustavo a Bilbao. Uy, sí. Pero pues bien por los papás, sí. Es que en todas las, bueno, en muchas universidades, no crean que esto suena muy rimbombante, sino que en muchas oportunidades, en las universidades se hacen intercambios. Sí, claro, claro. Entonces sí, porque... Entonces pagan la misma colegiatura aquí y estando allá. Aquí y lo hacen allá, entonces esto se destila mucho y es una buena oportunidad para los chavos el ir a estudiar a otro lado, entonces por eso es esta facilidad. No crean que suena tan exótico. Digo, a mí mi mamá me mandó, pero internado, no es lo mismo. ¿A qué parte? Sí, ahí estaba, estoy encerrada. ¿Cómo se hace el forzado? No, no, fue por flojado. ¿A qué parte? Literal, porque no quise hacer examen de admisión. Entonces, ¿será que haga el examen de admisión o que se vaya a estudiar un año? Ay, ya me voy a estudiar un año. Pues sí. ¿A qué parte? Irlanda. ¿Y qué tal? Bien, un frío del... ¿De Irlanda? Pero sí, pero era internado. Bueno, o sea, mi mamá sabía perfectamente que no podía moverme, ¿no? Del lugar en donde estábamos. Ya cuando son más grandes es diferente, porque ya hacen de su vida lo que quieren. Tienen que hacerlo, o sea... Ay, sí, ya sé. Pero bien por Leti Calderón. Bueno, ya nos decíamos un buen verdad. ¿Cómo acabamos en esta conversación? Y yo no sabía esto de Alejandro Fernández, porque tiene muchas virtudes, una gran voz, pero su hija Camila asegura que su papá, el potrillo, tiene artes culinando. Mi papá, sí, mi papá tomó unos cursos de joven. Nadie se le imagina la cocina, hasta nosotros. Hasta nosotros de chiquitos era como de, oh, guau, mi papá me está cocinando. Pero sí, está muy divertido. O sea, y sí es algo que conecta mucho y te junta mucho a la familia, ¿no? Que era como de, oh, guau, y estábamos todos los chiquillos ahí esperando que iba a cocinar a mi papá, de que no se le va a quemar, no le va a salir mal. Y le salía delicioso, tiene muy buen sazón. Pero porque somos de buen diente, ¿no? Vaya, comemos y comemos muy bien todos. Camila Fernández afirma que su abuela paterna, Doña Cuquita Abarca, también tiene dotes gastronómicos, pero es muy celosa con sus recetas. Mi abuela Cookies también tiene, ella sí tiene unas recetas muy bonitas, muy ricas, pero ella sí no le saca ni un ingrediente. Ella se lo va a llevar a la tumba. A la abuela. Sí, pero no lo quiere compartir. Siempre es como, uy, Cookies, esto te quedó delicioso. No te puedo dar la receta. La cantante, quien participa en un reality show de cocina, vive un 2024 con mucha música y en septiembre se presentará con su papá en Las Vegas, Nevada. Sí, me invitó después de tanto tiempo, que fue mi debut hace 10 años. ¡Qué locura! Y pues va a ser algo muy bonito, más nostálgico, muy padre conectar con la melancolía, de que ahí me tocó iniciar, que me echaran al ruedo por primera vez. Quiero en tus manos abieras buscar en mi camino Y que te sientas mujer solamente con el vino Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sur. Ah, ya ves, va a intentar cocinar a ver qué tal le sale. A mí se me hace que Alejandro es un gran papá. Sí. Yo creo. Ahora, porque estuvo desaparecido, pero muy ausente. Por el trabajo. Ajá, sí, no, 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 porque no quisiera ver a sus hijos, sino porque trabajaba muchísimo. La separación con América, que al principio, así que digamos, que amigable fue, tampoco. Es que creo que le sirvió la pandemia, por lo que he oído de lo que cuentan los chavos. A raíz de la pandemia, él se da cuenta todo el tiempo que se había perdido con sus hijos por trabajar tanto. Ahora le bajó al trabajo y entonces está más al pendiente de ellos. Y hasta Alex Jr. dijo, yo platiqué cosas con mi papá que antes no había tenido oportunidad. Y ahora no nos queremos despegar de él, porque lo estamos, pues, ahora sí que aprovechando y gozando. Y como abuelo, también está sacando mucho de lo que no pudo hacer con sus hijos tan chiquitos. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que también reconocerle a América, que hizo una gran labor, porque los tres son unos tipazos educados. Sí, encantadores, la verdad que sí. Oye, y aparte, gran parte de la pandemia la pasó en Punta Cana, en Punta Cana, en Punta Mita, perdón. Sí, con la casa que tiene. Con la pequeña casa que... Ay, yo también. Un canción maravillosa. Por eso luego cuando dicen los que tienen así tipo Ricky Martin, con todo respeto, que estamos muy deprimidos. En esa casa yo no me verá deprimida. Ay, con albercas. Sí, ¿no? Sí, o sea. Su familia junta, sin problemas económicos, o sea... Pero bueno, cada quien habla desde su trinchera, esas trincheras con albercas personal a tu, ¿no? 15 recámaras. Pero es que fíjate, me imagino que después de estar subido todo el tiempo en un avión con ciertos adrenalina, estás en pausa un... bueno, que fueron casi tres años, ¿no? Dos años y medio, pues te aburres, o sea... Puede ser, pero... Eso es lo que yo creo. Sí, no. Como a Shakira y a Piqué que les ganó la monotonía. Imagínate a nosotros. Yo por eso pedía, necesito salir a trabajar. Sí, somos nosotros, tenemos que salir a trabajar. Sí, nosotros sí. O, oigan, otras que tienen que salir a trabajar para informarles y llevarles buena onda son mis compañeras Gaby y Katy, estamos por ustedes. Claro que sí, mi Gus. Pero oigan, ya me enteré, amiga, ya me enteré que te fuiste a visitar al Dr. Crasov. Ay, la verdad es que sí, mi Katy, ya basta, me estoy haciendo cliente frecuente, con decirte que ya está, me hicieron un calendario. Ok, bueno, a ver, cuéntanos a qué te fuiste. Pues resulta que tiene un tratamiento buenísimo, familia, para combatir la celulitis y lo mejor es que es tan seguro que cualquier persona se lo puede hacer desde alguien muy...